Hay que ver cómo se lo costaba, que hay algo que se encontraba. Piénsame a ti, todo el mundo que estaba vestido de piti-piti, también de fiquetis, que había un sonho amoleo y caras corofinas, los chufrajes de tanto dinero que costaba un güero, como el aceite de oliva. Y me ducé, si el cabellito cumplió mis flamencos que estaba cantando con su guitarra, su tapa de queso y su sanidad, me he dicho a distante, se te atrevi que voy a contarte, como asesorarte. Cuatro chorras, cuatro chorras, cuatro chorras, cuatro chorras, a todo el mundo mi alma le pego a una sedilla, que casemos un enano salen y no bajas a la bebé. A que te como, te como, que hay gente que voy a comer. Un vino, dos pinos, tres pinos, a la raya real. El vino que tiene el vino, ya le da la pena mía. Ponte Romero en el pelo, ponte Romero en el pelo, y me le da tanto beso, y ponte hierro en los huevos. ¡A la raya real, Sancho! A la raya real se pone en el alma, cuando un amigo se va. ¡Oh, ah! ¡Uy de mon! Lo tiro al pozo, mi alma lo tiro al pozo. ¡Oh, ah! ¡A la raya real! ¡A la raya real!